Hoy, que también hay una crisis de refugio, que también hay guerras de otro tipo. Hoy, que estamos peleando, ¿no? ¿Cómo se combina la literatura y el periodismo? A mí todo el mundo me preguntó si este libro yo no estaba escribiendo por la crisis de los refugiados. Para nada. O sea, que el último capítulo de mi alemana es del 1997. El capítulo de septiembre 11, inmediatamente que pasó septiembre 11, yo escribí ese capítulo. O sea, yo no escribí el libro de pronto, se va a la imprenta y estaba la crisis de los sirios atravesando Europa. O sea, yo no escribí en eso. Tal vez mi subconsciente ayude, ¿no? Hay que creer en el subconsciente. Pero yo sí creo que yo escribo, y después de tanto presentar el libro, sobre el miedo que le tenemos al otro. O sea, yo pienso que eso es, y me incluyo, o sea, yo pienso que eso es parte del DNA del ser humano, del DNA. O sea, nosotros tenemos miedo al que tiene un color de piel diferente, o al que cree un 2D diferente, o al que tiene un acento, o al que tiene una orientación sexual diferente. Nosotros queremos que nuestros hijos se casen con copias exactas a nosotros. O sea, para que tengan una idea, yo vivo en New York, y en New York existe una cosa diabólica que se llama Cobo, que son los edificios cooperativos que se crearon a principios del siglo XX, donde en estos edificios pre-war, todos los dueños tienen que seleccionar a quienes van. O sea, la creación de eso fue para no aceptar negros o judíos en una época. Después ya se aceptó que es la cooperativa y tú aceptas a todos. En el edificio donde yo vivo, desde 1905, nosotros somos la primera familia hispana que compra ahí. O sea, ellos se sentían, ustedes hacen música, meten, ellos, ya el estereotipo, ellos no imaginaban bailando salsa y freyendo cuerpo todos los días. Y de pronto, además, una familia de dos papás, eso fue un récord. Y yo recuerdo que un día, siempre que van a aceptar a una familia nueva, esto tienen que mandar email con los prospectos del candidato. Y empezó, mi pareja en Gonzalo en ese momento, era parte del board. Empezaron, la mujer que llevaba todo esto, empezó a decir, la familia viene, tienen dos niños, ella es ventista y él es muy buena persona. Decía, yo no entendía. Cada vez que ponía un email, el epíteto era, él es muy buena persona. ¿Qué quería decir? Es el primer negro que compró en nuestro edificio. O sea, y para no decirlo, o sea, ella no se atrevía a cómo identificar eso. Además, el hombre tiene un apellido francés, no puede identificar, me imagino que era de origen haitiano. O sea, ahí fue el primer negro. Ya se mudaron, pero fue el primer. Porque inclusive hasta el súper es irlandés, o sea, para que tenga idea. Pero eso es eso, el miedo. O sea, hay historias de, Mariah Carey cuando trató de comprar el edificio Robert Strange, se no que, o sea, no la negaron, porque era negra. O sea, al final ella dijo eso. Es que siempre tenemos miedo al otro. Nosotros, si en nuestro barrio se muda alguien, escucha otro tipo de música, nos asusta. Y yo pienso que en la medida que sepamos que todos somos en un lugar, pero muy diferente, y aceptemos nuestra diferencia, yo creo que el mundo va a ser un poquitico mejor. No, totalmente. Me hiciste recordar este ensayo maravilloso de Bauman, de Sigmund Bauman, que dice extraños llamando a la puerta, y lo que visibiliza es que nos asusta, esto que dices tú del miedo, saber que podemos estar ahí, del otro lado. O sea, muestra que mañana también nos puede suceder a nosotros. Entonces, por eso, decidimos cerrar la puerta y no ver, porque seguramente hace que sea mucho más visible nuestra vulnerabilidad. Y eso haces también en la hija olvidada. Hemos hablado de tragedia y todo, pero debo decirle que el libro se ve rápido. ¡Ay, eso es preciosísimo! ¡Hermoso! Mira, el libro me hizo una reseña excelente que me la paso la vida returteándola, pero dijo que mi estilo era atmosférico, y yo creo que el libro está muy bien editado y escrito. Pero es un libro atmosférico, y la hija olvidada, más que la niña de Mana, se ve muy rápido. Y yo pienso siempre en él. Para que tengan idea, yo escribo cerca de, no sé, para la hija olvidada, pero el que más recuerdo ahora, se me olvida inclusive los nombres de los personajes. Más de 140.000 palabras, y yo me edito a 105.000 palabras. Y después que viene la edición primera, yo la paso a 90.000 palabras. O sea, para que vean cómo yo trato, porque a los escritores nos encanta detenernos mucho. Y para la familia en Berlín, de estos judíos, yo estudié dónde compraban el wallpaper, ¿cómo se dice? El papel de las paredes, las alfombras, el perfume para viajar, ¿dónde compraban las valías? O sea, yo quería tener todo qué perfume usaba una judía que se iba a un barco en un transatlántico. Es que lo lograba. La música que escuchaban, los muebles que compraban, qué películas veían. Entonces, a veces pierde mucho tiempo en eso. Tiene que cortar, porque, no sabes, me importa a mí porque yo quiero que tú entres en la atmósfera. Y de pronto Cuba, y de pronto Cuba es esta niña, Hannah, que tiene 12 años. Y, ¿cómo tú ves? Porque eso me costó mucho trabajo escribir la parte de Cuba, porque Alemania es fácil. Yo hice la investigación, me leí todos los libros, tenía mapas antiguos y me regodí con esta fantasía, ¿no? Pero, ¿cómo tú ves Cuba desde los ojos de una niña judía alemana? O sea, ¿cómo tú ves el calor, el trópico, el sonido, la dinámica? Entonces, ver a esta niña es como, ¿sabes? Algo mágico lo que estaba viendo ella. De verdad. Y lo logras. Es atmosférica, pero como les digo, no se la pueden perder porque también tiene esta intimidad que nos hace tanta falta hoy, querido Armando, en este mundo en el que hay tantos estímulos, tanta prisa, de repente detenerte en un gran libro y adentrarte también en tus propios pensamientos y en tus historias familiares. A mí me hiciste todo el tiempo estar repasando la historia de mis abuelos, de mi tío y de mi papá en la guerra civil española. Ellos tuvieron también que huir y llegaron a México que por suerte los recibió. Al final todos somos refugiados. Exacto, te hacen repasar tu propia historia de familia y de vida y pensar no estaría yo aquí si no hubiera sucedido eso y yo creo que por eso también tú siembras en estas novelas la esperanza, esa posibilidad de que dentro de todo lo oscuro siempre está la luz, siempre está ese horizonte al cual mirar y que perseguimos todos creo un mundo sin fronteras donde no tuviéramos que estar hablando de esto. Gracias.